...símbolo de tradición e innovación, Frutas Montosa es un ejemplo de éxito... ...y de superación constante, cuya historia se remonta a 40 años atrás. Allá por la década de los 70, esta empresa familiar comenzó a dedicarse... ...al transporte de frutas y verduras por varias provincias de Andalucía. El aguacate empieza en España con 4 o 5 atrevidos que se arriesgan con los frutos tropicales en el año 80... ...y se dieron cuenta que el rango de temperaturas y humedad que el árbol necesitaba para los tropicales... ...tanto para aguacate como para mango, pues aquí no los teníamos. Salen comercializadoras para poner ese producto en Europa o en los destinos que correspondiese... ...y sale Frutas Montosa pues también como pionero en el momento. Poco después la empresa se lanza a la aventura exportadora. Sus instalaciones crecen, se modernizan y el negocio se expande. A día de hoy Frutas Montosa se ha convertido en la empresa líder en exportación de aguacate al mercado europeo. Aunando tradición, innovación y nuevas tecnologías aplicadas en el procesado, la selección y la maduración... ...Frutas Montosa obtiene productos de primera calidad y marcas que se adaptan a las necesidades de cada cliente. En Frutas Montosa hemos tenido una evolución y un desarrollo en los últimos años... ...para conseguir la máxima especialización en lo que es la maduración de la fruta... ...y principalmente la satisfacción del cliente final... ...porque todo el trabajo que nosotros hacemos requiere la continuidad en cuanto a las condiciones necesarias. La fruta madura requiere un control muy exactivo de la temperatura... ...para poder garantizar lo que se persigue, que es la llegada al cliente final de las óptimas condiciones. Distribuir la fruta por todo el territorio europeo supone un enorme desafío logístico. Es por ello que trabajar con los mejores proveedores se convierte en el aval fundamental para el éxito. Como empresa productora, Frutas Montosa se encuentra muchas veces con la dificultad de encontrar a socios comerciales fiables... ...para transportar sus mercancías por toda Europa. El software de Timocom permite una gestión óptima del transporte con la máxima eficacia y seguridad. Pone al alcance de empresas de la producción una extensa red de proveedores de transporte de confianza en toda Europa... ...tanto para el mercado inmediato como para sus rutas fijas, ahorrando tiempo y dinero... ...y ganando flexibilidad ante cualquier imprevisto. Un archivo de más de 33.000 empresas de transporte verificadas en más de 44 países europeos. Gracias a este programa podemos ampliar nuestro archivo de proveedores europeos... ...porque no tenemos capacidad para trabajar fuera de Europa con los que tenemos. Nosotros, antes de tener esta aplicación, la verdad es que nos costaba trabajo poder acceder a diferentes puntos de Europa... ...para poder traer mercancías y ahora, pues, la verdad es que es muy fácil. Además, son clientes fiables con los que podemos contar en futuras colaboraciones. Así, con la ayuda de Timocom, el producto completa su viaje desde el campo hasta la mesa del consumidor... ...en perfecto estado, conservando todo su sabor y sus propiedades organolépticas. ¡Gracias!